Mirna Moncada, miembro de la sociedad civil, dio a conocer que para que el gobierno ceda a sentarse nuevamente al diálogo, tiene que haber garantes internacionales, así como una fuerte presión a nivel internacional. Un diálogo sería, con esas condiciones, con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, con la presencia de garantes internacionales. Ahora, la posición de Ortega es hacerse cada vez más violento, hacerse cada vez más el duro. Hemos escalado a niveles de barbarie con los últimos acontecimientos en Masaya y en León. Entonces, yo creo que la única forma que lo va a obligar, o por lo menos que lo va a presionar a sentarse a una mesa de diálogo, es las presiones internacionales contundentes, porque hasta el momento han habido sanciones individuales y sanción a una sola, que fue al Bancorp, una sola institucional. Entonces, leyendo entre líneas las declaraciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, sobre todo después de la negación de la entrada del ministro de Cooperación de España, es que vendrían sanciones institucionales, ¿verdad? Que además se han ganado las sanciones internacionales, por ejemplo, la policía. Pues es bien delicado decir eso, pero la actuación de la policía probablemente la haga que vaya a ser sancionada eventualmente, o por lo menos de alguna manera muy fuerte. Yo creo que esa es la única forma en que este señor va a atender las demandas de diálogo y de una salida negociada, si es que ya no es diálogo, es una salida civilizada, negociada, que nos permita a los nicaragüenses no seguir en la destrucción de la economía y sobre todo en la destrucción del humanismo, la destrucción social que se está provocando, porque poner a estos muchachos jóvenes o adultos que andan de paramilitares, ¿qué es lo que nos están haciendo? Por favor, lo que estamos haciendo es degradando al ser humano. Moncada dijo que para que se retorne al diálogo también se tiene que cumplir con los acuerdos alcanzados. Ante todo, cumplir con los acuerdos que ya estaban establecidos y que no se han cumplido. Y en segundo lugar, con garantes internacionales, porque los acuerdos de marzo solamente contaron con la presencia de Monseñor Somertag, pero en calidad de testigo y con Rosadilla, con el señor Rosadilla de parte de la OEA, en calidad de, bueno, un representante de la OEA, pero no hay una garantía, garante significa alguien que viene y te dice, yo te garantizo que este va a cumplir y voy a aplicar las sanciones internacionales para que cumpla con lo prometido. Noticias 12, Darlen Tellez.